Hola, ¿hablo con Francisco? Sí, soy yo. Ah, perfecto, mira, yo soy Ahmed. ¿Llamo por tema de piso que teníamos alquilado anteriormente? Sí, pero lo tengo ocupado. Ah, ya sé, ya sé, ya conozco. Sí, conozco historia, yo soy pareja de Fátima, Jaquín, ¿te acuerdas, no? Claro. Vale, yo llamo porque básicamente tenemos una copia de llave. ¿Qué está hecho? ¿Tú quién eres? Yo soy Ahmed. ¿Tú has vivido en el piso? Ah, bueno, yo estaba cuando Fátima vivía allí, yo más o menos pasaba veces, estaba un ratito, por lo que tocaba y ya está. En ese momento dejé cepillo de dientes y quedé llave de piso. A mí me llegan ofertas de amigos míos de Pakistán y Marruecos de que dicen que quieren el piso. El piso ya está alquilado y con otra llave, ya la llave está cambiada ya. Me pagan 1.500 euros y yo les digo a todos que se calmen que el piso está alquilado. No, 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 no. Por ahí no vamos a ningún lado. Sí, sí, vamos así. En mi país funciona así, ¿eh? Por ahí no vamos a ningún lado. A mí no me trajinas tú de esa manera. No, no se, no se hable lo que tú estás hablando, no se hable. Aquí no se hace, lo menos yo no acepto eso. Pero esto es cosa normal, ¿eh? Que te digo que no. Pero yo estoy hablando con todo el respeto del mundo, por favor, no encebolle conmigo, ¿eh? Tú te creas que yo te voy a dar a ti 1.500 euros porque cambia la llave, hombre, tú estás... ¿Cómo estás tú? Españolito, soy muy agarrado, ¿eh? Adiós, buenas tardes. Sí, dime. Sí, se ha cortado, ¿eh? No, no, es que te he cortado yo. Pero, ¿qué pasa? Falta de educación, amigo, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Dime a la Guardia Civil. ¿Por qué siempre Guardia Civil? Yo, Ahmed, yo soy buena persona, soy Ahmed, quiero... Te estás intentando, estás sabe. Pero que... Pero que no es verdad, yo que solamente necesito vivir. Bueno, pues ahí está, vete. Si te pasas en la cabeza para entrar, pues ya no hay llano. Yo ya no sé. ¿Pero quién me está amenazando o qué pasa? Que me dejes en paz. Pero, 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 ¿tú te crees que yo voy a dar a ti? Quiero a darte dinero para que... Pero es que estás loco, pero... Pero si españolitos tenéis mucho dinero, por favor... No hay españolitos ni españolitos, hombre, que me dejes en paz a mí, hombre. Tenéis que repartir dinero tú en persona. Te lo puedo dejar hacer en tres plazos, si quieres. ¿Cómo? Dos plazos, ¿eh? Pero, 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 hemos terminado. Pero una cosa, una cosa, no te, no te... Pero no te enfades conmigo, por favor. Pero, pero, ¿tú te crees que te estamos tontos? No me cortes el teléfono, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos ha pedido broma para ti, Paco. Pero ¿quién te ha pedido la broma? ¿Tú quién eres? Tu hijo. Pero tú no, tú no eres mío, tú serás otro. No, hombre, no, ¿cómo voy a ser yo tu hijo? Yo no soy tu hijo, ya lo sabría yo si soy tu hijo. No, que digo yo, que si no eres, te habrás puesto en contacto con él para dejarme la broma. De hecho, ha sido al revés. Yo soy Tony Martínez. Tu hijo se ha puesto en contacto conmigo. Que ya lo veré yo, que ya lo veré yo. Mira, que me quedo sin batería. Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego.